¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a la fiesta! ¡Adelante! Este es el pasaje de la lluvia en casa. Un saludo para hoy en Tumialán. Un saludo para Villanita, gente del Paco. ¡Pero es un paulino en este griego cuando nos viene llamada en Tumialán! ¡Abrampasco! 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 ¡Y aquí llegó la institución de una antena! ¡Nuevo Amanecer! ¡El Cauca! Mi Padrino Rodríguez Villanán, la ley canta. El donantero papá este. ¡Ven chapacos! ¡Ven chapacos! ¡Ven chapacos! ¡Ven chapacos! ¡Ven chapacos! ¡Salud, salud! ¡Ven chapacos! ¡Daniel Carvatal! ¡Arriba Targa! ¡Oiga! ¡Abrampasco! ¡Abrampasco! ¡Abrancamino! ¡Belleza, colorito! ¡Quebra, quiebra esa cintura, mi bella, no! ¡Ven chapacos! ¡Puedo aparecer ese caju! ¡Oye! ¡Ven chapacos! ¡Ven chapacos! ¡Ven chapacos! ¡Ven chapacos! ¡Fenzo, chum! ¡Soc! ¡Abrampasco! ¡Fenzo, chum! ¡Nuva! Buenas noches en el patrón. Estamos así que vengan a recibir un poco aplausos. Venga la palma, mis tutanderos y dolanderas. Ahí está, se siente la belleza, la alegría de la institución dolandera Nuevo Amanecer Jauja. Mónica, ya llegó. La Cleopatra de nuestro fútbol peruano. ¡Campanita del Centro! Ya está con nosotros en unos instantes. Pero quiero saludar a una de las grandes pioneras de nuestro fútbol peruano. A la señora Susana Chávez, estrellita del Ircay. Susanita Chávez, amiga de mi señora madre. Para ti, madre linda, reina de las instituciones. Mónica, mira, mira, mira. Ya no es Chastro. Roger Tumianac, su circo carga de cerveza. ¡Guau! ¿Cómo se toma? ¿Cómo se chupa? ¿Cómo se bebe? ¿Cómo tiene que ser? Y un saludo para el Rubén del Pozo. Sí, sí. Milagritos del Amor. Gané el plazo. Hay el arroyo de la Tumianac. Arriba. La institución dolandera. Joventus de Lucas. ¡Ocha Baja! Sí, sí. Grandes amigos de hoy. Se han dado cinta de Santa Rosa para compartir con esa fe y emoción a nuestros ánimos de Paca. ¿Conoces Paca o no? Genial. Hasta ahora no es muy bueno. Tienes que, cuando llegas tienes que persigarte tres veces, nada más. Sí, sí. Se va preparando Estrella Andina de Pachasjucho. ¿Cómo se llama? Estrella Andina de Pachasjucho. Donde no te escucho y donde se ve de bailar como muchos. Señoras y señores, hoy estamos tomando un jesucito arias. Sí, sí. Negrable, te doy a. Muy bien. Jesús y bien arias. Saludos a todos. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Por la parada de gastos, yo no? ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de Verdun Paulino. ¡Arriba, Verdun! ¡Y bienvenido! ¡Acho en tu corazón! ¡Todo vida! Bueno, siempre suele suceder esto, ¿no? Se ha extrañado una sarda de llaves. Por favor, la persona que lo ha encontrado, traerlo al costadito del equipo de sonido, ahí le va a dar un premio. Al que le ha encontrado una sarda de llaves, por favor. Al que le ha encontrado una sarda de llaves, por favor. Y esta es la Tulantá, señoras y señores. Oiga, la Tulantá, su máxima presión. ¿En dónde? El local Santa Rosa. ¡Cuántos recuerdos del bailar a estos personajes! ¡Nos trasladamos imaginariamente al paraíso de la Tulantá! ¡Yadios! ¡Camba! ¿Cuánto aprenderás? ¿Cuánto dirás? ¿Cuánto tú ves? Volverás a vivirlo, mirad. ¡Mamá bien! Venganos al lanzo, aquí está la Tulantá. Vamos en adelante a la pantinita. ¡Vengan a la pantinita! ¡Un chuto! ¡Un chuto! ¡Un chuto de la cara! Se pone parado por cada otro de las grandes instituciones. ¡Con actividades! ¡Como te amo! Estrella Andina, Estrella Andina, por favor. ¡Rápidamente, Estrella Andina ya debe estar listo para lograr su ingreso! ¡Ok! ¡Otra música! ¡Orquesta! ¡Súper selección del folklor! ¡Andresina Núñez! ¡Vengan! Se viene la institución de Estrella Andina, con la granja que está a punto de la Perú. ¡Ok! ¡Otra música! ¡Con un amigo recordamos que es raíces de mi pierna!